¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 5 de noviembre al domingo 11 de noviembre del año 2018. Bueno, pues ya estamos casi finalizando el año, es increíble, a mí mes con mes y año con año se me va pasando más rápido el tiempo. Y bueno, el 11 del 11 aparece en esta semana, recuerda, este año también numerológicamente nos están pidiendo trabajar el 11, que es el segundo maestro, que es el maestro que no se da cuenta, que es maestro que deja huella, es parecido a un faro de luz que ilumina al mundo sin darse cuenta que tiene luz propia. Entonces, bueno, como recordatorio en cuanto a la numerología, ¿qué es lo que nos están pidiendo trabajar este año? Y pues empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas, sabes que comienzo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y algunos pensados me han preguntado por qué empiezo con estas cartas, bueno, pues porque la Virgen María es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. También quiero agradecer de corazón a toda la gente que ha comprado mi libro. Ha habido varias personas que han comprado el libro, hay personas nuevas que se han suscrito, también agradezco la suscripción nueva, los que permanecen suscritos. Con mucho amor hago estas lecturas y bueno, a mí, en lo personal, desde que comencé a adentrarme en el mundo holístico, realmente mi vida ha cambiado para bien, en todos los aspectos. Entonces, bueno, en lo que yo pueda aportar positivamente al mundo, y creo que esta es una de las maneras en las que se puede aportar positivamente con mucho gusto el labio. En mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y te recuerdo también, antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas, le pido a los ángeles que sus mensajes se hagan presentes a través de estas cartas. Y cuando escojo una carta, me guío por mi intuición. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, escogí las cartas de Torin Virtue, el oráculo de los arcángeles, que se ve así. Acá en la parte posterior de las cartas, está retratado el arcángel Uriel. Pero tiene a todos los arcángeles, este es el de cartas. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Perdón. También te recuerdo que si, como en este caso, las cartas salen de cabeza, no es como con el tarot tradicional, que tenga un significado negativo, sino muy al contrario, todos los mensajes angelicales son positivos. Muy bien. Comencemos con la lectura. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana del 5 al 11 de noviembre lo siguiente. Home. Hogar. Así se ve la carta. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi guía divina acerca de mi hogar. Para mí el hogar, aparte del hogar realmente, ¿no? Que tenemos de nuestra casa que convertimos en hogar, que es lo que nos hace sentir cómodos, seguros, protegidos, amados, bienvenidos. Entonces, aparte del espacio físico, yo a veces interpreto el hogar como el corazón muchas veces. Entonces, bueno, para mí lo que está diciendo la carta es que confío y sigo mi intuición divina, mi guía divina, mi voz interna, ¿no? Y me siento bien conmigo mismo, estando en balance, a través de ese balance, ese bienestar, me permite escuchar con mayor facilidad y claridad mi voz interna y a través de esta los mensajes angelicales. Entonces, prosigamos, vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas. Como sabes, son varios mensajes, pero se van ligando y se forma un mensaje en total. Pues bueno, para el día lunes y martes, la carta dice sabiduría. Así se ve la carta. Y es el Arcángel Jofiel y dice lo siguiente, Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. Entonces, bueno, como ves, esta se está unando a lo que acabo de comentar acerca de la intuición y de la confianza de que estoy recibiendo, escuchando, viendo, sintiendo, sabiendo las respuestas. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice bendiciones, pureza. Así se ve la carta, es el Arcángel Gabriel. Y dice, Arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Gabriel, aparte de ser el Arcángel de la Anunciación, de la Comunicación Divina, también Gabriel nos ayuda a redescubrir nuestra honestidad, no ser honesto, sino, perdón, redescubrir nuestra honestidad, no puedo hablar el día de hoy, perdón, y la transparencia misma del corazón. Esto es, nosotros somos seres de luz, somos seres puros, somos seres divinos, y venimos a esta tierra a experimentar la vida. A través de la mente, a través del ego, a veces pareciera que se nos complica la situación, somos reeducados de una manera falsa, y nuestras creencias y nuestros valores van de acuerdo a lo que mal aprendimos. Y de repente descubrimos, ya siendo adolescentes, y somos muy afortunados, mucho más los niños, que ellos no están tan contaminados, digamos, o ya como adulto, pues de repente te das cuenta que las cosas no son totalmente como tú creías que eran, y te empiezas a cuestionar la vida, y entonces, bueno, empieza una introspección, y a través de la introspección hay diferentes caminos donde la gente, pues, va solucionando las cosas. Puede ser que veas un psicólogo, puede ser que veas un terapeuta, puede ser que empieces yoga, que empieces con la meditación, o que empiezas a través de esta situación a despertar la conciencia, y hacia tu camino a la iluminación. Y bueno, conmigo fue el caso. Y a lo que quiero llegar con Gabriel, es que a través de la pureza y la honestidad de nuestro corazón recibimos esta lluvia de bendiciones que está diciendo esta carta, y es a través nuevamente de nuestra intuición de sentirnos tan enlazados y comunicados tanto con el pleno terrenal como con el del cielo, con la corte celestial. Y nuevamente volviendo a la del hogar. El hogar para mí es, hijos, voy a poner una analogía, yo cuando hace muchos, muchos años tuve una pareja que he tenido algunas, pero esta en específico, cuando conocí a esta persona dije, de aquí soy, es una expresión muy de México, de aquí me siento a gusto, de esto es lo mío, y de hecho sentí, he vuelto a casa. Y esta sensación de he vuelto a casa, he retornado a casa, al hogar, es la sensación parecida a la que siente un bebé en los brazos de su madre. Yo creo que de hecho es también una sensación muy parecida que vamos a percibir en el momento que vamos a trascender, que hemos vuelto a la fuente, que hemos vuelto al hogar. Entonces, bueno, haciendo esta analogía con esta relación de pareja, que en el momento que dije, esto es, esta es la relación que estaba esperando, esta es la persona adecuada para mí, por lo menos para este momento. Entonces, esa sensación, esa emoción, a mí me queda sumamente clara y la recuerdo con mucho cariño. Hay mucha certeza en esto. Entonces, a través de tu corazón, cuando sientas esa certeza, es un poco como, no sé, cuando tomas igual, haces un viaje y todo fluye en armonía y esto es mucho más padre de lo que me lo imaginaba y he conocido gente extraordinaria y me he reído y me he divertido y me lo ha pasado súper bien, mejor de lo que yo pensaba y te dejas sorprender por la vida, pero te sientes tan a gusto, estás tan bien, estás tan en balance contigo, ¿no? O cuando terminas una tarea, en mi caso, por ejemplo, que me encanta pintar, cuando termino un cuadro y realmente me quedó bien y yo creo que lo resolví bien, como hacía técnicamente esto y el color y, qué sé yo, diez mil problemáticas que se pueden presentar. Y termino y digo, wow, estoy satisfecho con mi trabajo. Esa sensación de bienestar, es de estoy en balance, estoy a gusto, estoy en paz, estoy en tranquilidad, estoy en armonía. Eso es a lo que se refieren estas cartas, ¿ok? Bueno, volvamos, a ver si me explayo un poquito con esto. Pero el viernes, sábado y domingo la carta dice, fe. Y es el arcángel Miguel, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable, es el pacto de luz con la existencia, confío, fluyo y brillo en paz. amén. Amén. Bueno, también he hecho varias analogías a través de los años en estos videos en cuanto a qué es la fe. ¿no? Una que hago es, este, pues si voy a plantar una planta, una semilla, la pongo en el jardín, en el entierro, si le doy sus cuidados, el agua y demás necesarios, pues la semilla va a germinar y va a salir la planta y esta planta, pues si la sigo cuidando, va a crecer. Y supongamos que es una semilla de girasol, pues bueno, ya cuando crezca más la planta, de repente va a dar una flor de girasol y dentro de la flor de girasol, a través de estas, las semillas y bueno, ¿no? La falta de fe es si después de cinco días o una semana de que planté la semilla, me quedo con la duda, ¿no? La falta de fe es duda. Me quedo con la duda si la semilla está haciendo lo que debería de hacer, que es el proceso de la vida, ¿no? Entonces, escarbo y checo y entonces veo que la semillita así ya sacó un cachito de la parte de arriba y un cachito de la raíz y rápido la tapo otra vez no se vaya a sentir la plantita y no vaya a crecer al fin y al cabo, ¿no? Esa es la falta de fe. Entonces, la fe es inquebrantable, es tener esa certeza de la que habla la carta de que todo está bien, saber que eres un ser amado, saber que eres un ser de luz, ¿no? Tienes esa certeza, así es, punto, o sea, no me cabe la menor duda y esto me recuerda un poquito también con Luis Hey, ¿no? Que hablaba mucho de los decretos y cómo manifestar cosas positivas en tu vida y que un entrevistador alguna vez le preguntó oye, pero ¿cómo es posible que tengas esa certeza? O sea, no te entra un poco de duda y dicen no, porque pues así es, ¿no? Y esas certezas es como cuando decimos, bueno, el blanco es blanco y el negro es negro y el rojo es rojo y este, hay certeza, o sea, no te cabe duda, ¿no? Entonces, vive con esa fe y mantén tu fe en alto y si no, practícala y si te hace falta fe porque tu ego te dice es que a mí la verdad no me ha ido tan bien y según mi experiencia, pues esto no funciona de tal manera y quién sabe si realmente existe a Dios y quién sabe si realmente sea cierto y quién sabe, ¿no? Y está constantemente la duda. Pídele a los ángeles que refuercen tu fe, ¿no? Este, nosotros creo que vinimos aparte de experimentar la vida y ser felices y disfrutar de la vida, vinimos también a redescubrir nuestras virtudes, ¿no? Este, y esta es una de nuestras virtudes, la fe y pues cada quien como somos muy diversos vino a experimentar diferentes vivencias de acuerdo a lo que le va a enriquecer y va a ayudarle a que llegue a la iluminación. Entonces, bueno, si en tu caso eres falto de fe, entonces, pídele a los ángeles que te ayuden, ¿ok? Nada pierdes en pedir. Bueno, con un mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, la carta dice lo siguiente, prioritize, esta palabra me cuesta mucho trabajo en inglés, llega a, y en español también, bueno, que pongas cosas de acuerdo a sus prioridades, prioratiza, y sería el arcángel Metatron, y dice, focus on your highest priorities, I will help you get organized and motivated, enfócate en tus más altas prioridades, yo Metatron te ayudaré a organizarte y a motivarte, así se ve la carta, y bueno, es un poquito como está finalizando el año, ¿no? De, bueno, ok, voy a volver a enfocarme, ya estamos a punto de los festejos, ya estamos a punto de agrodarnos, a punto de que llegue Navidad, que llegue Año Nuevo, y como somos a veces, bueno, yo en mi caso somos como niños, me dejo distraer con facilidad, ¿no? Y entonces pues se me se me bota la canica, vaya, como decimos en México, entonces conscientemente tengo que decir, a ver, espérate, Rony, enfócate, ¿cuál era tu plan? ¿no? ¿qué ibas a hacer esta semana? Ok, ya terminaste el cuadro, entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto? Y si, pues no vas a estar en eso, a ver, ¿qué puedes organizar? ¿no? ¿y qué hace falta? Entonces, yo tengo que hacer conscientemente ese esfuerzo, hay personas, la gran mayoría virgo, que yo conozco, que tienen esa virtud innata, son organizadores de arriba abajo, les encanta organizar, entonces ellos no se tienen que estar recordando, es parte de su naturaleza, ¿no? Y yo que soy el signo contrario de ese, pues a mí me cuesta trabajo de repente enfocarme, y soy disperso, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber cuáles son tus prioridades, ¿qué va primero? ¿no? Y esto es como una receta de cocina, pues una receta de cocina lleva sus pasos, ¿no? Este, y tiene una lógica también que lleva esos pasos, para que lleve a un resultado, entonces, hay veces que nos queremos brincar, también los pasos, decimos, ah, pues el 2 y el 3 no lo voy a hacer, ¿no? Y me brinco de una vez del 1 al 4, este, o los voy mezclando, entonces, bueno, es realmente enfocarte, ¿no? Acuérdate, la semana pasada Jeremiel nos pidió ese balance, esa retrospectiva para aplaudirnos nuestro avance, el ver hacia dónde queremos ir en el futuro, y esto tiene que ver con eso también, ¿no? Decir, ok, ya, este, pues para mí ahorita mi meta en tal aspecto, en el trabajo, va a ser esta, en la vida personal, va a ser esta, en la salud, va a ser esta, con la familia, va a ser esta, y así en diferentes aspectos de tu vida, puedes ponerte diferentes metas, y digamos, tres metas, del uno al tres, y la una es la más importante, y de hecho, tal vez apuntar, apuntártelas, porque pues luego, se nos olvida, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, entonces, bueno, puedes hacer ese ejercicio, de apuntarte las cosas, bueno, nuevamente de corazón, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor, te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!